Porque en Ecuador está... Amar la vida trabajando. El trabajo tiene que ser hecho con amor. Y el trabajo nos da vida. Porque entregamos nuestra vida todos los días con amor. La frase que identifica nuestro país, Ecuador ama la vida, en gran parte de ella se refiere al trabajo, a lo que hacemos todos los días. Con nuestras manos, con nuestro pensamiento, con nuestra alegría, con nuestra conciencia. Esa entrega que nosotros damos al trabajar. Eso es amar la vida. Y Tungurahua es tal vez la esencia del trabajo en el Ecuador. Vamos a conocer mucho de esta queridísima provincia. La provincia de Tungurahua está ubicada justo en el centro del Ecuador. Su nombre se debe al volcán que se encuentra al sureste de Ambato. Tungurahua limita al norte con las provincias de Cotopaxi y Napo, al sur con Chimborazo y Morona-Santiago, al este con Pastaza y al oeste con Cotopaxi y Bolívar. Con 3.222 kilómetros cuadrados y una población de 500.000 habitantes, Tungurahua en extensión es la provincia más pequeña del Ecuador. En este programa recorreremos Tungurahua a través de los ojos de Hugo Caicedo, vocalista de Sudacaya, una de las bandas de rock más talentosas del Ecuador. Con Hugo probaremos las delicias que Ambato ofrece. De Ambato nos iremos al Cantón Tizaleo, donde seremos parte de una inolvidable sesión musical en un taller artesanal de guitarras. Subiremos a la comunidad de Poatu, en el Cantón Patate, poblado conocido por sus legendarios artistas. Hoy está reconstruido, que parece una flor. Y nos pondremos una máscara para bailar al son de la diablada de Píllaro. Esto es Ambato, mijo. Vamos para arriba. Esto es Ambato, carajo. Y las parias de esa noche se van a tener un pack. Cuánto miedo al hombre vaya a secar. Y todo el mundo va a explotar. Ambato ha sido como una fuerte inspiración en nuestros primeros años. Quiero sentir el poder de tu calor. Topamos temas sociales. Cosas que pasan aquí en la calle, cosas que pasan en Ambato, en el Ecuador. Tungurahu es una provincia muy rica en todo, ¿no? Tenemos el volcán, tenemos llanuras, valles como Patate. Tenemos bastantes paisajes increíbles. Tenemos mucha gente muy entradora, muy trabajadora, muy empeñosa. Se siente la realidad del Ecuador en cada esquina, en cada sonido, en cada olor que tiene nuestra ciudad y nuestra provincia. En Tungurahu tenemos muchas cosas para visitar. Tenemos baños, tenemos ambato, tenemos tizaleos, ceballos, kero. Y cada lugar tiene una esencia muy fuerte. Yo creo que Tungurahu está lleno de magia, por eso también es bastante turístico. Cada esquina siempre hay que irla redescubriendo porque es hermoso, es hermoso. Si usted está pensando visitar Ambato, antes que nada le recomendamos que empiece su aventura. Probando una sabrosa chocobanana. Estamos aquí con Susana La Lama, la dueña del choco y mamá de Arturo, el baterista de nuestra banda, Sudacaya. Y la Susy nos ha tenido que aguantar mucha huida porque nuestro cuarto de ensayos era acá arriba hace un tiempo. Y no le molestábamos mucho a Susy. No, todavía yo siempre colaborando con él. Y ahora a probar una rica chocobanana, pues, que es la tradición de este lugar. Después, deleite su paladar con los tradicionales helados de coco y mora de Don Segundo. Si usted gusta, lo puede hacer en su local. O esperar a que parquee su carrito en el Parque Montalvo. Estos son los helados típicos de la catedral. Aquí ya saben, donde Don Segundito, el propio. El único. Si bien es cierto que la pizza no es parte de la gastronomía típica ecuatoriana, en Ambato la sazón de este guaitambo uruguayo ha hecho de la cigarra una parada gastronómica obligada en la ciudad. Tuve un amigo, se llamaba Luis Cardoso, que trajo la pizzería a Quito, la pizzería al hornero. Y dice, dale que te enseño. Y empezamos con la condición de que, por supuesto, en Quito yo no iba a hacer absolutamente nada, solamente en Ambato. Y así fue. Hace 25 años dejé de jugar fútbol, abrí la pizzería. Y esta pizza es muy tradicional en el Uruguay porque es con horno a leña. Es una pizza muy natural. Y cuadrapo. Sí, señor. Cuadrapo, que es pizza a la pala. Vamos a comenzar a romper el protocolo. Pero un poquito de ají, pizza. Bueno, buen provecho, joven. Siganos más, por favor. El secreto de una buena pizza es productos naturales. Un tomate natural, bien maduro, bien condimentado, es a la base fundamental de una pizza para que sea sabrosa. Y para nuevamente endulzar la vida, no puede faltar en la dieta de un ambateño los típicos ponches suizos. Bienvenidos al ponche suizo de Ambato. Cuéntenos, ¿qué es el ponche suizo? Es una bebida refrescante hecha a base de leche, de huevos y la receta de la abuela. ¿Quién empezó esta tradición? La tradición comenzó mi papá, don Serafín. ¿Cómo aprendió él a hacer este? En la juventud de mi papá, tuvo la oportunidad de viajar a Suiza y ahí conoció a un chef quien le indicó la receta. De ahí que se deriva el nombre de Suiza. ¿Y nos va a develar su receta secreta o no? Sigue siendo secreta. Y para finalizar con este variado menú, fuimos curiosos hasta las delicias de la Pachamama para probar el singular pato a lodo. Algunos amigos o algunas gentes me preguntan, ¿cómo es el pato a lodo? ¿Tiene mucho lodo? ¿Lleva lodo dentro de la carne? Me han preguntado, pero no les he dicho nada porque eso es algo muy especial. Luego de haberle sacado la cabeza, patas y menudencias, al pato se lo cubre literalmente con una espesa capa de lodo. Este barro traído de los yanganates es el secreto que dará la sazón al pato una vez dentro del horno de leña. Esto es de nuestros aborígenes, nuestros indígenas. El barro tiene muchos minerales y eso hacían nuestros aborígenes. Y por eso ellos vivían súper sanos. Ellos esto hacían solamente para las altas personalidades. Tres horas después se lo saca, se desprende el barro cocido y se sirve. El pato, claro está, acompañado de ensalada y una chicha de quinoa. El condimento nuestro es del amor. Si no le ponemos amor no sale nada bien. En cambio, como le ponemos ese cariño, ese amor, entonces siempre nos salen las cosas bien. Pero esto no es todo. No podemos olvidar las empanadas de panela y la fritada de Doña América en Pelileo, el delicioso vino casero acompañado de las arepas de mamalucha. En próximos programas les ofreceremos un amplio recorrido por la rica cocina tunguragüense. Nueve cantones conforman la provincia de Tunguragua. Ambato, fuente de inspiración de nuestro himno nacional. Baños y sus deportes extremos. Ceballos, con sus famosos huertos frutales. Mocha y nuestros sabores. Patate, donde se le canta a la pachamama. Empátate, hay belleza, que es orgullo nacional. Pelileo y las gilenderas. Pillaró con su emocionante diablada. Quero y los ponchos artesanales. Y Tizaleo con sus guitarras. Porque en Ecuador está. ¿Está filmando esto o no? Sí, como construido la guitarra hace unos 45 años. O sea, usted va 45 años llenando de música al mundo. Claro, entregando los instrumentos para que hagan música a los que saben. Más o menos una guitarra con un corriente unos dos días. Al precio módico de unos 70 dólares. Pero aquí me han contado que es el más famoso del cantón Tizaleo, en hacer guitarras. Te diría la verdad o la mentira. Para mí la música significa mi media vida. Y pidiendo que, de preferencia, yo les digo, por favor, cultiven nuestra música. Porque se está muriendo. Nuestra música que entendemos muy bien lo que estamos diciendo y haciendo. De despreciar. Me gusta cantar. Le canto a la vida, le canto al amor. Pero de nada no vale. Tengo unos hermanos que tocan y hacemos un trío. Y así, pasamos la vida, amamos la vida. Y así. 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 Muchísimas gracias por sus palabras. Y así. A la calle 13, yo me voy. Chaque la calle 13, se va a bailar. La calidez de su gente le recuerda al visitante que no está aquí en calidad de turista. Es uno de los lugares mágicos de la serranía ecuatoriana, conocido como el Valle de la Eterna Primavera. Patate está habitada por gente sencilla que a través de su trabajo ha demostrado su amor por la vida. En la parroquia de Poatu, el taller de Don Alirio es un pequeño rincón de travesuras. Como dice la canción, a la edad que tengo me nace un amor. Me nace un amor. Aquí no hay tecnología. Aquí lo que hay es habilidad, creatividad. Esa inspiración nace de mi propia persona. Mi deseo supremo es seguir mejor todos los días. Aunque yo esté viejo, yo quiero romper esos mitos que como antes decían los mayores. No, yo ya estoy viejo. ¿Yo para qué? Así he de morir. Y yo pienso que no. Todos los días que Dios nos da la vida, nosotros tenemos la oportunidad, la firme convicción de ser mejores. ¿Cómo descubrió su habilidad? ¿Cómo fue? A los tres años se han muerto mi papá y mi mamá en el terremoto de 1949. Ha bajado un cerro y ha tapado. Y entonces yo me he criado con mi hermanita y he criado con mis abuelitos. Y me han criado mi familia. Y así he surgido. En los momentos desolados, en los momentos que tengo como descanso, lo tomo como una travesura, como un entretenimiento para quitarme los pesares, las preocupaciones, el cansancio. Yo me pongo a hacer esto y me distraigo y por eso he puesto las travesuras de Alirio. Entre bueyes, cucharas, cóndores y otras travesuras, Don Alirio ha sabido mezclar su habilidad de dar forma a la madera con la entonación de sus dedos en los trastes de su guitarra. Su grupo musical andino, Cacerío de Poatu, ha compuesto una gran variedad de temas dedicados a patate. Somos unas personas que desde niños nos ha gustado mucho la música y la seguimos cultivando, aunque ya estemos contra el tiempo, pero ¿qué le vamos a hacer? Es algo que lo llevamos en nuestras venas. Pero no fue hace mucho tiempo que Cacerío de Poatu perdió a su maestro mayor. Hace tres años estuvimos con Don Hermenegildo y escuchamos su voz por última vez. En la actualidad estamos cinco, pero hace menos de un año que se nos murió el maestro mayor que tocaba el violín. Y no hay quien lo reemplace, pero nosotros por el amor a la música continuamos, aunque sí sin el violinista. Estamos en Poatu y voy a cantar letra y música de mi propia inspiración. Así patateño. Hombre fuerte, tenaz y visionario, que con vigor, altivez y rebeldía cumplió con su deseo corolario ser fiel defensor de nuestra ecología. Ahora que ya duermes el dulce sueño, si en tus viajes de aventura fuiste tenaz, para sortear los peligros eres un genio, tu sacrificio fue en aras de la paz. Así son las historias de vida en el Valle de la Eterna Primavera, lugar que invita a conocer la sencillez y trabajo de sus cerca de 15 mil patateños. En el Valle de la Eterna Primavera, lugar que invita a conocer la sencillez y trabajo de sus hermanas. ¡Para los que el peligro significa todo! ¡Para los amantes de la adrenalina! ¡Para los que quieren arriesgarse bajo el agua! ¡Para los que quieren divertirse con la madre naturaleza! ¡Para los que quieren relajarse! Baños de Agua Santa ofrece de todo y para todos los gustos. Simplemente es imposible aburrirse en este cantón. ¡A disfrutar se ha dicho! ¡A disfrutar se ha dicho! ¡Porque el Ecuador está! No podíamos dejar a un lado a la extraordinaria manifestación de la voluntad ambateña. El desfile de las flores y las frutas cada año se lo vive al máximo. ¡A disfrutar se ha dicho! La casa del portal se vistió de colores con más de 120.000 flores entre crisantemos, claveles, orquídeas y rosas. Y el atrio de la catedral mostró su adornada fachada con un imponente arreglo que mezclaba diferentes tipos de pan con mandarinas, claudias, peras, moras y manzanas. ¡Y lo mató! Este desfile que inició como una fiesta de fervor y entusiasmo, muestra del resurgimiento de su pueblo luego del gran terremoto del 49, fue declarada celebración nacional en 1962 y desde entonces acoge a participantes de todas partes del mundo, siendo el centro de atención para observar el colorido, el arte y la creatividad reflejo del empuje y el tesón de los ambateños. Y es que Tunguragua evoca fiesta y folclore en casi todos sus cantones, como en Píllaro. Todos los meses de enero, una singular celebración despierta a cientos de diablos y enmascarados. Yo vengo trabajando esto hace unos 29 a 30 años ya. Yo aprendí por el interés de bailar del diablo, hace años, cuando yo era joven, me puse a hacer una. Por lo cual yo no sabía en qué se hacía, porque nunca había visto. Entonces yo tuve que inventarme una pelota vieja que me encontré, le hice la primera careta para bailar yo. Estas caretas hechas a mano son el principal atractivo de una de las celebraciones folclóricas más reconocidas del Ecuador. Las manos de don Ángel Velasco poco a poco dan forma a un diablo, que más tarde se juntará con otros cientos en una danza rebelde, herencia de los mitimáes. Dentro de mis labores, esto es un arte como cualquier arte, como cualquier artesano. O sea, uno se siente, es bonito bailar, se siente algo lindo porque uno se distrae, te digo usted, dentro de la máscara, como dice la palabra diablo, se hace diablura, se ríe, se hace chillar, hacer apuntar a la gente. No es una adoración al diablo, esto es una tradición que viene de cientos de años atrás, que nosotros lo llevamos en la sangre. La Diablada de Píllaro, declarada Patrimonio Cultural Intangible del país, sigue atrayendo la mirada de todo el mundo hacia este territorio lleno de danzantes, capariches, guarichas y diablos. Siempre han sido los disfrazados de Píllaro. Eran la presentación de Tunguipamba con la representación del sector de Marcos Espinel. Llegaban a la plaza de 24 de mayo en Píllaro y ahí se encontraban, pero tenían rivalidades. Por las enamoradas. Entonces el diablo surge para hacer asustar a la gente que venía, a otros barrios acotejar a la gente. ¡Echelaray! 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 Esto no es una comparsa organizada, sino son familiares que se reúnen, igual amigos, vecinos, se cogen, se reúnen y en ese momento se armó el baile. Y uno estando de espectador, al ver a las personas adentro, a las que están, las guarichas, diablos, como que también uno quiere involucrarse. Y esta tradición de poco como que se fue perdiendo, pero en últimos años se ha recuperado y eso demuestra que mucha más gente quiere bailar, ejemplo yo. Mi familia ha bailado mucho tiempo atrás, mis sobrinos, mis cuñados han bailado. Esta es la primera vez que yo lo hago, invitados por ellos, y al ver el ánimo que le ponen, lo lindo que se siente y ver cómo se divierten sanamente. Bailo aproximadamente unos 15 años en la Diablada. Yo represento al Capadiche, barrendero del Cantón Pillar. Ellos madrugaban a las 2, 3 de la mañana a barrer lo que quedaba después de las ferias, después de la venta de los animales. Yo bailo desde hace unos 12 años aproximadamente ya, de Diablo. Uno es parte de su propio mundo. Uno al estar encerrado en la careta, uno no le conoce a nadie, uno puede hacer las cosas que puede hacer, a bien, no a mal. Es un momento único, propio, pero es muy lindo, muy, 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 muy bonito y muy aconsejable lo que le hago. Tungurahua, joya mágica de la Sierra Ecuatoriana. Provincia con riqueza gastronómica y cultural, vigilada por la atenta mirada de un volcán. Otro rincón del país lleno de amor y de vida. Hemos recorrido una parte pequeñísima de lo que es Tungurahua. Tenemos que volver, conocer más de ella y quien no conoce Tungurahua tiene que ir a visitarla, porque eso es amar a nuestro país, es amar la vida. ¡Viva Guaranda! ¡Viva! ¡Viva turistas! ¡Viva turistas! ¡Viva turistas! ¡Viva turistas! ¡Gracias!